hola chicos y chicas de youtube como estan? yo soy frida y ene o triniconios como ustedes me quieran llamar? en mi video de hoy se trata ching 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 esperen les queria decir de que iba a ser como un videito con mi gata pero si yo la traigo a mi gata se va a quedar todo el dia aca conmigo y es como que es muy... asi que no bueno con el video de hoy chicos es como muy lindo es como es re bueno que el canal esta creciendo cada vez mas es como ustedes se pensaron pero son 56 suscriptores bueno para mi es algo los suscriptores y bueno es como que es algo muy lindo bueno siganse suscribiendo algún dia llegaremos a 100.000 con la placa pero esto no es porque yo me suscriba es como que ustedes se suscriben y hacen mi sueño en realidad es como que es muy lindo que se suscriban porque es como... no estoy casi todos los dias mirando el celular pero es como... osea no estoy mirando mi canal porque es como que lo deje un poquito de lado al canal porque tuve que estudiar ehh... y es como que recien me pongo a ver y es como... cincuenta y seis suscriptores dale que llegamos a 60 que llegamos a 60 que llegamos a 60 que llegamos a 60 todos tienen que machacar no machacar si machacar no no tengo tienen que machacar y romper el boton de suscribirse aaaay el de like, 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 chalo